Hey, tres, go, cero, son Hey, hey, hey La envidia nos mata pero la traición, sí Tengo mi morena Beyoncé Si quieres más drama, don't tell me Mi mente solo piensa en mon Amanecido como un zombi Hago lo que quiero, jamás abonio Fumando balas de 40 y de party En party buscando esas jordies La envidia nos mata pero la traición, sí Tengo mi morena Beyoncé Si quieres más drama, don't tell me Mi mente solo piensa en mon Amanecido como un zombi Hago lo que quiero, jamás abonio Fumando balas de 40 y de party En party buscando esas jordies Caminante como Johnny Walker Por eso no me dice que llego tarde Callando a todos esos droppers Dice que mis perros castellos Escucho que se callen De chicos en el medio del cassette De chicos descalzos en la calle Ustedes no cobran porque no lo vayan Sigan buscando señales Lo mío 50 verdades Lo sabe Nixie Lo sabe Shiny Hay muchas secuencias en el tweet Desde guachín Escucho el beat y no puedo callarme Ya hay costumbre al perro pegar Ellas se piraron por money y por carne Prendo unos verdes para relajarme Nunca vi lo que curaron T-Dub Me prendo un pucho y no escucho fakes Como Bochini es el rey del rey Quieren grabar y no saben la gay Lo que crecimos escuchando es aguta Ahora tenemos hielo en la nuca Soy un hijo de puta Con un prensado y deje de medusa Envidia nos mata pero la traición Si, tengo mi morena peyonce Si quieres más drama don't tell me Mi mente solo piensa en mono Amanecido como un zombie Hago lo que quiero jamás abonio Fumando palas de 40 y de party En party buscando esa joddy Envidia nos mata pero la traición Si, tengo mi morena peyonce Si quieres más drama don't tell me Mi mente solo piensa en mono Amanecido como un zombie Hago lo que quiero jamás abonio Fumando palas de 40 y de party En party buscando esa joddy Llevo en el cuello dos kilos de chain Todos los fecas murmuran my name Voy tamborando, me puedo mover Pegada al visto me siento el rey El rey Me siento el rey El rey Hipnotizado Por el fuego de tu cintura hipnotizado En el estudio flow cabrón con apagado Borré pastillas de color por todos lados Por todos lados Ando volado Ando volado por culpa de todos esos tragos Todo violeta con un sabor concentrado Y al lado de la placa un 20 Reprensado 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 3K 3K My chain Lo escucha every day Ploteado como un CG De esos haters tengo 10 Con la Jordan 23 Llevo un bolsón de hate Un bolsón de hate Hipnotizado Por el fuego de tu cintura hipnotizado En el estudio flow cabrón con apagado Borré pastillas de color por todos lados Por todos lados De envidia nos mata pero la traición Si, tengo mi morena Beyoncé Si quieres más drama don't call me Mi mente solo piensa en mono Amanecido como un zombie Con lo que quiero jamás arbolio Fumando balas de 40 de party en party Buscando esa joddy De envidia nos mata pero la traición Si, tengo mi morena Beyoncé Si quieres más drama don't call me Mi mente solo piensa en mono Amanecido como un zombie Yo hago lo que quiero jamás arbolio Fumando balas de 40 de party en party Buscando esa joddy